¿Quién era la paloma en el cielo? ¿Cómo se manifestó la paloma en el cielo antes de bajar a la tierra? ¿Y cómo la paloma alcanza el nombre de Eguile? ¿Y por qué es tan importante en la ceremonia de las consagraciones de Ocha y Fa? ¿Por qué la paloma es sagrada y se le dio la virtud de no tener Yel, de no conocer el bien y el mal? El nombre de la paloma en el cielo era Ejid Bemi, quien me da la fuerza o quien me da la estabilidad, quien me da el vigor. Y Ejid Bemi, la paloma era hija de la luna, o sea, la paloma era familiar de Batalá, porque venía con la trascendencia de Naná Buruku. Por eso la paloma guardaba todos los secretos. Y la paloma fue escogida en el Odum Egyokomegi, o en el Odum Oyekunmegi, la paloma Ejid Bemi fue la escogida para abrir el paso a todos los orichas en la tierra. Entonces, cuando la paloma abrió el paso para todos los orichas en la tierra, que eso está en Oyekunmegi o en Egyokomegi, Ejid Bemi se le da el nombre de Eyle en el plano terrenal, que la palabra Yelé en Yorúbal español significa la paloma. Cuando usted la lee compuesta, pero cuando usted divide la palabra en tres partes, E, Yelé, significa E, Ye y Le. Quien asienta la casa o quien firma la casa o quien sella la casa. Porque la paloma es el animal escogido para todas las ceremonias sagradas, ya sea en el cuarto de santo, en la casa o en las cosas que se hacen matrimoniales, porque la paloma es el animal escogido para dar el afirmamiento, para continuar el linaje en Bob Bonillán, en la humanidad. Y eso lo dice el verso. No fue la que abrió el paso en la tierra, ni fue la que abrió las puertas en el cielo para que los orichas, las espiritualidades de los orichas pudieran salir del cielo, sino que entre el cielo y la tierra en ese espacio que hay en el medio que se llama Arere, que es el tercer cielo, que hasta ahí es donde la paloma llega, porque la paloma no llega hasta el cielo completamente, porque fue el animal que no conoce el bien y el mar. Yolofin le dijo que usted va a llegar hasta Arere, entre el medio, o sea, Arere significa la arena, la arena. Por eso la arena es tan importante en Ifá y por eso en Ifá hay muchas consagraciones que se hacen con arena. Por eso en Ifá hay ciertas ceremonias que se tefan con arena y por eso el babalaba tiene que ir al mar o tefan con arena, o tiene que ir al mar a hacer ceremonia con arena. Por Arere, que se llamaba la arena del mar, que habitaba entre el medio del cielo y la tierra. Y fue la paloma también la que bajó la arena a la tierra. Que eso está en Udekun Meji. De manera que el nombre celestial de la paloma era Ejibbemi. Que ahí es donde te da la explicación es por qué la paloma es tan sagrada para todas las ceremonias de gran envergadura en la regla de Ocha o en la regla de Ifá. Y por qué la paloma se llama Ejielé. Quien asienta, quien firma, quien otorga la casa. Por eso es que todas las ceremonias sagradas, particularmente que se hacen en una casa, casi todo, el 99.9% de ellas, llevan paloma. Y todas las grandes consagraciones llevan paloma. Y todas las grandes ceremonias que se lleven a cabo en la religión se hacen con paloma. Porque la paloma en el cielo, el animal que era ofeicitán. Hay un oricha que era la secretaria de Olofi, ofeicitán, que era Ochum. Después pasó, primero era o ya el aire. Y después fue Ochum, la que se quedó como feicitán. Y el animal que Ochum escogió para que fuera la secretaria de Olofi y enviara el mensaje del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, fue la paloma Ejibbemi. Por eso, damas y caballeros, es que la paloma es tan sagrada. Bendiciones. Y le rato uniré y bucú, un buen dicho pego, doctor Davía Largaio.